Estamos bien contentos, es una cartelera donde vamos a estar de Estelar, es un país en Estados Unidos, algo muy bueno y más en este lugar que ya es conocido. Me creen muchos recuerdos y estamos bien contentos y bien felices. No hay presión, no hay presión. Sí hay muchas emociones, mucha alegría, pero presión como tal, estamos bien convencidos de que el trabajo que se ha hecho ha sido a la perfección y no vamos a tener un tipo de problema en la pelea. Nosotros ya hemos visto en un video que hemos visto el sector de pelea y hemos trabajado en base del sector de pelea, no hay ningún tipo de preocupación. Estamos bien conscientes, como te he dicho, de lo que se hizo en el gimnasio. Sabemos que vamos a ganar convincentemente. Hay muchos conocedores que no estaban seguros, el público mismo, de qué calidad de peleador yo era cuando pasara de dos, tres a saltos, porque no me habían podido ver. Y el hecho de haber ganado esta pelea con Peñalosa de la manera que gane, yo creo que es lo que hemos abierto las puertas a esto y lo que hemos abierto las puertas a muchas más peleas. Claro, estamos trabajando con más velocidad para poder acrabancarlo dentro del ring. Hemos podido trabajar en contra de unos errores que él comete, como que se lanza, espera que tú le des para congrabar el pie. Y hemos hecho algunos ajustes, pero eventualmente más o menos con el mismo estilo de ir metiendo presión todo el tiempo y a que él camine hacia atrás. No tengo un peleador que me venga a hacer fuerza, me camina hacia atrás, pero si él saliera fuerte y me hiciera caminar hacia atrás, tengo preparado para vocear durante dos asaltos también. Definitivamente vamos a ir a salir. Los primeros dos, tres asaltos, yo creo que son peleas un poquito incómodas por los movimientos de él, pero no creo que la pelea de pase del décimo asalto. Yo creo que diez asaltos son muchos. Yo creo que no es mal peleador, pero el estilo de mí o mi fuerza, mi pegada va a ser el factor clave y no creo que la pelea de llegar a salto. O sea, que se va por nocautura. Sí, definitivamente.